¡Araba es todo el tiempo, en todo el tiempo, araba es! ¡Ven, te pide a llevar todo el tiempo! ¡Ven, te pide a llevar todo el tiempo! ¡Ven, te pide a llevar todo el tiempo! ¡Con que yo va, me llorará mi alma! ¡Voy a los pasos y me alegrarán! ¡Con que yo va, me llorará mi alma! ¡Voy a los pasos y me alegrarán! ¡Araba es todo el tiempo, en todo el tiempo! ¡Araba es todo el tiempo, en todo el tiempo, araba es! ¡Araba es todo el tiempo, en todo el tiempo, araba es! ¡Ven, te pide a llevar todo el tiempo! ¡Araba es todo el tiempo, en todo el tiempo! ¡Ven, te pide a llevar todo el tiempo! ¡Araba es todo el tiempo, en todo el tiempo! ¡Araba es todo el tiempo, en todo el tiempo, en todo el tiempo, araba es! ¡Araba es todo el tiempo, en todo el tiempo, araba es! ¡Ven, te pide a llevar todo el tiempo! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!